¿Qué es Valenzuela? Está claro que Valenzuela no tiene antecedentes penales. Que el entorno carcelario podría ser muy perjudicial para él, afectando negativamente sus posibilidades de reinserción. No es una cuestión solamente de Valenzuela, sino que en penas cortas está desaconsejado la prisión de efectivo cumplimiento para el desarrollo social y laboral. Entiendo que, en cambio, las medidas alternativas propuestas buscan evitar un perjuicio que puede ya ser irreversible para el imputado y ofrecen un marco de prosperidad que supera la alternativa al encerro efectivo. Valenzuela tiene una influencia significativa sobre su entorno. He visto como modelo a seguir. Se habló mucho de poder en este juicio. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso es el deseo y el propósito de este veredicto, pero centralmente de la moleda de la pena, que termine de asumir un rol de modelo para la juventud, sobre todo la juventud que la admira, por lo menos y lo que nos interesa a nosotros en cuanto al cumplimiento. Bueno, un fallo hoy, la verdad, ejemplar de un juez que habló en tono paternalista hacia Elegante. Está Rafa Palavecino con Elegante. Buenas noches, Rafa. Acá estamos. Gustavo, ¿cómo va? Gracias por abrirnos tu casa, Elegante. Bueno, las palabras del juez creo que te llegaron mucho. Sí, bastante. Debido a las palabras del juez, primero que nada, con todo respeto, fui hoy sabiendo de que iba a tener unas palabras y que más que palabras, también es muy importante saber de que es una gran decisión que va a tomar a una persona sobre tu inocencia, ¿no? Fue bastante neutral, fue fuerte haber tenido que ocuparse de todo este tema desenfocándome de lo mío, ¿no?, de la música, pero sí que aprendí de todo lo experimentado y algo nutrí de información por todo lo que he vivido. No, no, lo que intento decir es que no me quedo con ningún rencor, ningún odio ni nada, eso es lo más valioso. Creo que este va a ser el primer encuentro, Gustavo Silvestre, Elegante, Elegante, Gustavo Silvestre. ¿Cómo te va? Buenas noches, Gustavo. Un gusto, ¿eh? Un gusto en saludarte. Y la verdad... Todo bien, todo en orden, muy feliz, Rafa. Bueno, y la verdad que me parece que también es una reivindicación para vos, ¿no? De no sentirte por ahí, tal vez en algún momento te podrías haber sentido discriminado o con alguna conducta que te juzgaban por lo que fuiste o lo que sos y hoy has tenido casi como una actitud de un padre que te habla en un tono de decir, bueno, sos un ejemplo, tenés que ver cómo te comportás, ¿lo tomás así? Y sí, si hablamos de ejemplo, para mí ese juez es un ejemplo porque, como lo has dicho recién, hasta yo mismo creo que me incluyo en esto que voy a decir. Uno está con la preocupación de que, como de costumbre, exista esa gente, no me vaya a topar con una gente clasista o que me intente discriminar o algo de eso, ¿viste? Pero la verdad fue muy neutral y un buen trabajo formal. Me quedé totalmente conforme. Bueno, y ahora en más, ¿qué? ¿Vas a seguir con tu música? ¿Qué sacás de todo esto que te pasó? ¿Algo te movilizó internamente? Sí, sí, algo sacamos, qué sé yo. Fue como un intento de pérdida de tiempo, pero no lo perdimos tanto al tiempo. Vamos a recuperarlo al tiempo perdido y además, en el proceso, trabajamos, como saben, hice mi disco en la Celda 4, que así se llama mi primer disco, y a disfrutar ahora de todo lo que hicimos, logramos y seguimos proyectando. Y además... Calgando la mente de objetivos y metas. Bien, eso es muy bueno, es muy bueno. Tenés un don, tenés una potencia, utilízalo positivamente siempre. Mucha gente te descubrió a vos cuando vos agradecías tu primera computadora que te había dado un gobierno y todo lo que se te brindó. Y las posibilidades que hoy la vida te da, aprovechalo positivamente y rodeate de buena gente, que muchos deben querer vivir de vos. Sí, así es. Estas palabras que me estás diciendo las valoro mucho porque son sencillas, sinceras y razonables, ¿no? Hay que aprovechar todo lo bueno que se llega a obtener, que está al alcance y lo bueno que uno tiene cuando lo reconoces. Y poner cepillo cuanto antes. Porque sí, al principio era el pibito que viene de Barrio Bajo y después de todo me tuve que adaptar a todas las cosas que me fueron sucediendo. Entonces, esas cosas son las que te hacen más fuerte, te amoldan, digamos, ¿no? Totalmente, sí, sí. Bueno, te mando un abrazo grande, ¿eh? Un gusto haberte conocido así. Espero verte personalmente en algún momento. Chau. Muchísimas gracias. Sería un gusto. Encantado siempre y buen trabajo. Buenas noches. Chau, buenas noches. Gracias.